Humana Integra, la empresa de inserción de la Fundación Pueblo para Pueblo, surge como un instrumento para potenciar su labor de lucha contra la pobreza en España. Para ello, trabaja para brindar una oportunidad profesional a aquellos que más lo necesitan. La generación de empleo de calidad es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo social y económico de cualquier país. Sobre todo en contextos de gran complejidad como el actual, con una elevada tasa de desempleo. Humana Integra pretende ser un puente entre personas con dificultades para acceder al mercado laboral y entidades que ofrecen empleo en el sector de la gestión de residuos. Es el fin social de la ropa usada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!